El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció una serie de proyectos de ampliación y mejoras para el sistema de transporte de la ciudad, incluyendo la inauguración de nuevas estaciones. Tenemos siete proyectos en principio ya concretos, dos teleféricos. Pero del metropolitano de ampliación. Exacto. Lo que es importante es los teleféricos porque unen al metro con el metropolitano, a la línea 1 del metro, pero también estamos viendo las ampliaciones del metropolitano, esta misma completarla. Y hasta llegar a los 10 kilómetros, la ampliación hacia la zona sur, efectivamente, para poder dar conectividad hasta Tocongo, que une ahí otra vez a la línea 1 del metro. Y también estamos hablando de una ampliación más en la zona del centro de la ciudad. O sea, son siete inversiones en principio por 3.500 millones de soles. Y con respecto a los taxis colectivos, el ministro remarcó que se han intensificado los operativos de fiscalización para controlar la operación informal y mejorar la seguridad en las rutas urbanas. Con lo que es vehículos de taxi colectivo a nivel urbano, nosotros tenemos una fiscalización. Ahí la ATU permanentemente está interviniendo en distintas zonas de la ciudad para evitar justamente que estén operando. ¿Evalúan pedir al Congreso de repente la eliminación de la ley de colectivos en provincias, teniendo en cuenta que igual son un peligro? A ver, hay una problemática que hay que atender en provincias. Los que hemos vivido en provincias sabemos que hay rutas que no son atendidas. Entonces, lo que hay que hacer es mirar esos casos particulares. Y la otra cosa es que quien quiera dedicarse al taxi colectivo en el parámetro de menos de 250 kilómetros de extensión, tiene que cumplir las mismas obligaciones que tienen las empresas que hacen los buses. ¿En Lima sería posible? En Lima no. Lima no tiene aprobación para taxis colectivos. ¿Qué van a hacer ustedes como autoridad? Vamos a estar permanentemente fiscalizando, o sea, a través de fiscalización, evitando que ellos sigan operando. A ver, ampliando y complementando la información respecto a los nuevos recorridos o los nuevos expresos y las modificaciones recientes en el tema del metropolitano. Está el asunto, la ruta B, los usuarios, reitero, de ese servicio metropolitano y transporte público que toman la unidad o que esperan siempre la unidad desde Matelini, en las estaciones siguientes, Plaza Lima Sur, lo que significa Terán, Escuela Militar, Unión, Boulevard, Balta. La ruta B ya no va a pasar por esas estaciones. Ojo, mucho cuidado, presten atención. La ruta B del metropolitano tendrá una nueva ruta de 31 paraderos. El servicio va a recorrer las estaciones comprendidas entre los Incas, que es en Comas, y Plaza de Flores, que es en Barranco, y en ambos sentidos. De esta forma, la ruta B recorrerá las cuatro nuevas estaciones que incluyen los Incas, Belaúnde, 22 de Agosto y Universidad. Reitero, ya no va a brindar la ruta B, ya no brindará el servicio en las paradas Balta, Boulevard, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa, ni Matelini, que es el punto de partida, o el punto de llegada, como quieran tomarlo, de esta ruta que siempre para colapsada. Pasó a las cinco de la mañana con 39 minutos. La ruta B, la más esperada, la más colapsada. Pero ahora, ¿qué queda? Solamente la ruta C. Nada más, no queda otra ruta. Tendrás que saber, si tú te vas, normalmente los usuarios que iban de sur a norte, que iban, por ejemplo, para Estación Milagro, para Honorio Delgado, para Tomás Valles, o que iban directamente a Naranjal, ¿qué hacías? Entonces, chapabas tu bus en una de esas estaciones, por donde ahora ya no va a pasar, por ejemplo, tomabas tu bus en Matelini y te ibas directamente hasta Naranjal, en la ruta B. Ahora ya no vas a poder hacer ello. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, tendrás que tomar la ruta C, hacer tu transbordo en Plaza de Flores o hacer un transbordo en Estación Central. No te queda otra, porque esto se ha modificado y los usuarios que estamos en el sur de Lima, cerca a Matelini, tendremos que hacer más transbordos de lo normal para poder desplazarnos. Si quieres ir, por ejemplo, por la Estación España, quieres ir por la Estación Quilca, quieres ir de repente a la Estación Caquetá, obviamente que sabes que por allí no pasa la ruta C. Vas a tener que hacer un transbordo para que puedas tomar otro bus en Plaza de Flores, para que te puedas desplazar las estaciones antes mencionadas, porque la B ya no llegará a Matelini. Simplemente llegarás a Plaza de Flores, que es la estación intermedia, donde hay varias rutas de expresos que hacen el transbordo con los pasajes.